Música Miren este gato indecente ahí de patas largas Está en la playa Este gato de mierda que no se quiere echar callado Eh, ya llega a mi casa del trabajo y Oh, yo sabía que el viernes como que no iba a querer hacer nada O así que por eso, esos son mis planes para hoy No hacer nada, estoy muy contenta Me llegó algo de Aliexpress Así que se los voy a mostrar lo mejor que pueda porque es muy chico Así que yo creo que no se va a notar Pero les puedo poner foto Me compré un collar No se va a notar Pero tiene una Y Y si lo comparan con mi uña es bien chiquitito Y esto era exactamente lo que quería Y de hecho creo que no se demoró tanto Siento que Lo debe haber pedido bastante después que las carcasas Y esto llegó hoy día, así que estoy muy contenta Les voy a poner foto Acá Para borrar Para tapar el desorden Y de paso para que lo vean Pero Está súper lindo, me encantó Quería algo chiquitito para poder usar con las cosas Como que no sepo Porque lo que más ocupo es un collar de estrella que tengo Pero a veces las estrellas no combinan por ejemplo Ya, esta es mi mente ridícula No me puedo poner un collar de estrella con un vestido de flores Porque soy así Me gusta ir como temática Entonces este collar me sirve para ponerme con cualquier mierda Literalmente Porque combina con todo Porque es mi letra Así que sí De hecho me lo voy a poner ahora Porque soy ridícula Y quiero ver el largo Porque espero que sea cortito ¿Qué voy a hacer? De hecho estoy prendiendo el computador Voy a bajarme un juego Que está gratis En la página de Humble Bundle Creo que tienen el Lego The Hobbit gratis Hasta mañana creo Así que lo voy a poner a bajar el tiro Y voy a empezar a hacer comida Porque quiero comer tortillas No tortilla como la que hice ayer Pero no les mostré Sino que tortilla Onda Voy a hacer carne de soya Y que eso Un revoltijo ahí Bastante flight Pero espero que me quede bueno Porque tengo hambre ¿Mensaje? No, no sé Ok Eso Reportaré cuando esté menos cansada Porque me duele demasiado el hombro Pasé a comprar Las cosas que ven ahí Entonces andaba con bebida Y además La arena del gato Entonces No me podí el peso Estoy demasiado enojada Porque el juego ya no está gratis Lo revisé cuando estaba en el trabajo Y decía que estaba gratis por un día más Y ahora lo reviso Y no está gratis ¿Cuál es la maldita idea? Tenía como el countdown mal O no sé cuál era la mierda Así que estoy muy enojada Bueno, no tanto En verdad En verdad Ya filo fue Pero Pucha Yo quería un juego gratis Creo que he quedado ciega De tanto jugar al computador Al final no me resultó Instalar Pirata Lo dije Lo dije El Age of Empires Así que lo compré Era carito Costaba como 10 lucas Que Lo encuentro carísimo Para hacer un juego Del año al pico Pero Yo sabía que le voy a sacar el jugo Porque el Age of Empires Lo podía jugar en cualquier momento Iba a ser entretenido Y ni siquiera tengo que jugar Multijugador O ninguna cuestión Solamente con las partidas de uno Yo ya soy feliz Pero Estaba puesto En Easy Y después lo puse En Standard Que Es el segundo nivel de dificultad Y son como 5 niveles de dificultad Y en el Standard Me volaron la raja Así que creo que Tengo que jugar un poco más En el Easy Para cachar un poco Más de cómo hacer las guas Más rápido Y Y ahí voy a poder jugar Standard Pero me sorprendió Lo mala que fui Onda Me Me mataron los 10 minutos No dure nada Pero Oh God Amo este juego Es tan entretenido Age of Empires Para siempre El mejor juego Jamás inventado Con probablemente Los Sims Y los Tamagotchis Los mejores Ahora Hice reservación Para Mañana a las 12 De Depilación ¿Quieren que les cuente? Les voy a contar igual Así que Pero Espero que funcione Yo creo que Igual es probable Que me despierte temprano Ah ¿Por qué? Porque creo que no va a funcionar Porque lo hice a través de una página Que Bueno la mayoría Que me ven son mujeres Así que les sirve caleta este tip Es por una página Que se llama Be Pretty Que ya me funcionó una vez Que tiene muy buenos descuentos Y lo bueno que tiene Es que Yo no había cachado al principio Pero te busca Primero las tiendas Que te quedan más cerca Entonces Eso es demasiado útil Sobre todo cuando No No conoces muchos lugares Porque yo por ejemplo No tengo idea Por ejemplo Esto Donde depilarme Que no me quede súper lejos Porque yo estaba yendo Al palumbo Que queda En En La Alameda Entonces me queda Como a 20 minutos Caminando Que igual En verano Es Es bastante Así que Yo ya lo he usado una vez La vez que me hice Las pestañas Wait ¿Cómo se llaman? Oh Se me olvidó Bueno Esa weá que te echan Las pestañas Para que se vean más largas Se me fue el nombre ¿Cómo se llaman? Porque no son pestañas postizas Son Alargamiento Pestañas No me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa gato? Entonces Para esa vez Lo ocupé Y me funcionó súper bien Pero Ahora estaba como Viendo los comentarios Y había un comentario Pero como de 10 Que decía que no Le habían agarrado La reserva Así que Lo que voy a hacer Como la pedí a las 12 Que me parece una hora La que Puede que esté Tuchada Porque Yo me despierto temprano Los fines de semana Sobre todo por el sol Porque me llega directo Porque a mi departamento Le llega sol de la mañana Llevo 3 minutos Hablando de esto Pero no me puedo callar Porque tengo que terminar la historia Entonces Pero Es probable Que como a las 11 Llame al lugar A ver si recibieron La reserva Y si no Que me joda Porque Y si no La La hago ahí Es que Pucha Yo iría a cualquier peluquería Pero depilación Lo encuentro como más ¿Eh? Como que No me quiero depilar En cualquier lugar Entonces no sé Como que casi Que quería ir a sapear En lugar antes No sé Soy ridícula Pero sí Estaba buscando un lugar Para depilarme Que no fuera tan caro Como el palumbo Porque el palumbo Me gusta Pero pucha Encuentro que Está caro Y lo bueno Que tiene esta página De Be Pretty Es que podís cotizar Súper bien Onda Están todos los precios Ahí Entonces puedes ir Revisando Hasta que encuentres Uno que te guste Y para eso Es más que nada Para lo que me resultó De descuentos Descuentos Creo que no son Onda Están marcados Como tachados Los que son descuentos Reales Pero yo no sé Si son descuentos De la tienda O descuentos Que tiene la página No sé Cómo es la cuestión Pero por lo menos Para lo que yo ocupo Que es cotización Que es onda Buscar No sé Pues la depilación Más barata Las pestañas Más barata Que te queden cerca Lugares que te tinquen Todo eso Se puede hacer Demasiado rápido Con esta página Así que si es que Están buscando Cualquier cosa Belleza related Esta página Es muy buena Para eso Y Y lo bueno Es que de verdad La gente deja Reseñas de los lugares Entonces para mí Eso vale oro Demasiado Perdón por hablar Cinco minutos Sobre esto Sobre todo si es que Son hombres Porque no No les va a interesar Mucho Pero Pero no puedo Solamente hablar De videojuegos Tengo que hablar También de la vida Así que Eso Ah Y a lo que iba Que dispersa Que No me quiero acostar Muy tarde O sea Igual me voy a poner series Voy a estar viendo Yo creo que series Por lo menos Una hora más Pero Tengo que Hacer planning Para todo el resto De la semana Que no hice Porque No quiero dejar Las semanas vacías No No me gusta Así que voy a intentar Acordarme lo que hice En la semana Bueno Tengo los vlogs Así que Así me puedo acordar Doble utilidad Doble utilidad Ok Me voy a ir a acostar Si pasa algo más entretenido Hoy día Les cuento Pero no creo Porque son Son como las doce y media En teoría Este día ya se acabó Pero en verdad No Porque yo no me iba a acostar Así funciona el tiempo Ok Voy a seguir viendo The Good Place Porque No la partí viendo El principio Yo me quedé La segunda temporada Así que partí La tercera Pero Me da como Me daba como lata Ver la tercera Porque Van sacando los capítulos Cada semana Pero Hoy día el trabajo Estaba tan aburrido Que necesitaba una serie nueva Así que fue como Ya bueno Ya Veámosla Me estoy muriendo de aburrida Y eso Así que Eso es lo que voy a ver Ahora Y un poco de Cat Fan Service Para todos ustedes Gato Mira la cámara Eso Que lindo Cara de gato Y efectivamente Va By the way Es día 15 15 Sí Porque hoy día Tengo un cumpleaños Estoy en pijama Me acabo de despertar Son las 11 10 Y La cosa es que Yo tenía como La sospecha De que esta Reserva para Cuestión de depilación No iba a funcionar No sé Porque el lugar Era como Meo Dudoso No es por ser Así Pero vivo en el Centro Todo es dudoso Aquí Yo soy dudosa Todo es dudoso Entonces Me tincó mucho Que no habían recibido La reserva Y no porque Lo hubiera hecho Anoche Sino que No sé Todo El lugar Parecía como Meo shady Y además Que era barato O sea Y en verdad Estaba dispuesta A pasar por todo eso Solo porque fuera barato Pero Efectivamente Mi idea Era excelente Porque decidí Llamar hoy día En la mañana Antes de Ir para allá Y Sipo No habían recibió La reserva Y obviamente Tenían Alguien agendado Para las 12 Y en verdad Como que la buena Con la que hablé Parecía que no Cachaba Ni pico De lo que yo Le estaba diciendo Y era como Como que No parecía Para nada Preocupada Y era como Huevona Si no van a Recibir Reservas Por esta página Sáquenla De ahí Que interesa Pero bueno Y me dijo Que tenía hora Para las 2 y media Pero honestamente Como que ya no quiero ir Porque la buena Sonaba pesada Solo por eso Ay me encanta El palumbo Es que la calidad Es tan buena Así que yo creo Que voy a terminar Yendo Pero voy a ir Más tarde Así como Full más tarde Yo creo que después De almuerzo Porque hace Calor Y No puedo Con mi vida Eso sí No compré Nada para tomar Café Porque yo tomo Café con leche Tomo café solo Pero no me fascina Y No compré Leche ayer ¿Por qué? Porque llevaba Una bebida Y la en el gato Entonces no No me podía Demar una caja de leche Y las cajas de leche Chicas son tan caras Valen como La mitad Que la caja grande Y es como No No me estás dando La mitad de la leche Así que Conmigo no Ok Voy a Ver unos videos Y de ahí voy a pensar En levantarme Porque quiero seguir jugando Age of Vampires Oh my goodness Pero ni si Porque quiero ganar Ok Al fin me levanté Y toda la cuestión Así que Ahora voy a ir al centro Y me da Demasiada lata Pero yo sé que mañana Me va a dar El No puede ser el doble Un millón mil quinientas veces Más lata que hoy día Así que por eso Voy a ir hoy día ¿Algún día voy a Ordenar lo que tengo acá En esta mesa? No creo Y eso Tengo como sueño Y toda la cuestión Todo está en contra Pero sé que mañana Será peor Así que voy a ir al tiro Y eso Que latas Me da Ir Pero Ok Vamos al centro Me amas Se ama Volví de la calle Hace un muy buen montón De rato Pero me puse a streamear Y se me olvidó grabar Así que Ah Y Si Estoy jugando Age of Vampires Es lo único que voy a jugar De aquí hasta el fin de los tiempos Y tengo Un gato encima Y me partió doliendo la cabeza Así que creo que voy a intentar Dormir Si esta no me va a resultar Yo lo sé Pero lo voy a intentar Por último No sé Estar acostada A flojear Como buen sábado ¿Verdad gato? ¿Verdad? Bella cara Me puse a dormir Porque Lo dije Porque me dolía la cabeza Me dolía brígido Por suerte me desperté Y ya no me dolía Porque Fue Fue de esos dolores de cabeza Intensos Onda Cuando me paré a buscar el remedio Eh Porque creo que tenía Triobal Algo así Eh Me Me dolía el caminar La cabeza Así que Era brígido Y Por suerte me desperté Como justo Para poder Levantarme Y Y eso Ya estoy lista Y dispuesta Para irme Pero estoy esperando Una amiga Porque nos vamos a ir en Uber Y Bien Eso Ojalá me alcance la plata Para devolverme en Uber Esa es mi duda Porque Bueno igual tengo 3000 en la tarjeta Match Si con Match Siempre estoy Ya Estamos bien No he dicho nada Eh Y eso Estoy solamente esperando Estoy viendo The Big Bang Theory Porque The Big Bang Theory Está en En Amazon Prime Por si no sabían Amazon Prime Tiene The Big Bang Theory Y Nada Estoy Parando el dedo Le di like Esa es mi我知道 Dos mil años más tarde Año feliz Y se acabó el cumpleaños Yo llegué a mi casa Y la pasé bacán Porque fueron muchos de mis amiguitos Fue muy bueno Y estoy demasiado contenta con este collar Ridículamente es de una de las cosas Que más me ha gustado que he comprado por el Express Es que me encanta este tipo de collar Bastante random Bueno, el cumpleaños No grabé dónde fue Fue en la destilería Que es un lugar que me gusta harto En Santiago Y esto queda en Ñuñoa Que ojalá fuera Me quedara más cerca Pero pucha, vale la pena Es un buen lugar porque La carta de copete es eterna Es muy buena Así que si es que quieren buscar copetes diferentes Yo creo que esa es una buena alternativa Porque tienen bastantes Es una carta Cuando les digo que es larga Es bastante larga Y eso No tengo planes para mañana todavía Creo Porque no sé Tal vez no quiera hacer nada Bueno, fue Nos vemos mañana El gato está jugando como un loco Con las pelotas que le tengo Como la mira Como un loco Se aburrió porque canché que estaba Que estaba haciendo yo algo Pero yo como que estaba viendo un video Y escuchaba como Como la pelota chocaba contra la puerta Las murallas Y toda la cuestión Y ya ahí se echó ¿Te aburriste de jugar? Ven, duérmete Bueno, es que Tú ya vais durmiendo todo el día Así que no vale Por eso está ahí tan despierto Jugando con la pelota ¡Suscríbete al canal!